Pamela Chávez, ella es cardióloga de Bupa Sport, que es parte de Integra Médica. ¿Cómo estás Pamela? Bienvenida a tu conexión matinal. Hola, muchas gracias por la invitación. Gracias Pamela por estar con nosotros. Queremos saber de todo un poquito para este fin de semana, ir a correr con seguridad. Bueno, y partir preguntándote cuántos meses es recomendable prepararse para este tipo de maratones o necesitamos quizás tan solo semanas. Pues, no. Correr una maratón es un proceso que tiene mucho entrenamiento, no se puede hacer en un corto periodo. Por lo general las personas comienzan a correr, primero distancias más cortas, 5 kilómetros, 10 kilómetros y luego de algunos meses, 6 meses o hasta un año, para maratón un año por lo menos, debemos entrenarse y para lograr pues terminar la maratón y bien, ¿verdad? No agotarse ni tener que detenerse por falta de entrenamiento. Exacto, bueno, ¿y qué factores influyen cuando nos estamos preparando Pamela para una maratón? ¿En qué debemos fijarnos? Bueno, desde el punto de vista del corazón, ¿verdad? Cardiológico, que es mi área, es importante fijarnos en las sensaciones que tenemos a la hora de hacer ejercicio. Los signos de alarma más clásicos o que nos deben preocupar son que a la hora de hacer un esfuerzo sintamos un dolor en el pecho o una incomodidad en el pecho, que hay veces no se sabe describir muy bien. Claro. También si la persona, el deportista, ha tenido desmayos, o sea, una pérdida transitoria de la conciencia y esto puede ocurrir en los escenarios, cuando está haciendo ejercicio o en reposo. El que es más peligroso, que nos alerta más, es el que ocurre durante el ejercicio. Sin embargo, si el deportista ha tenido este tipo de eventos, es importante que se vaya a revisar. Perfecto, bueno, ¿y cuáles serían esas señales, Pamela, que tenemos que tener en cuenta? Tú me dices cuando estamos en reposo o en ejercicio. Si nos vamos primero al reposo, cuando estamos tranquilos, cuando estamos quizás trabajando, si sentimos alguna molestia, si sentimos algún agotamiento al que no estamos acostumbrados, ¿deberíamos irnos a la consulta médica, por ejemplo? Bueno, una cosa importante también es la falta de aire. Pero claro, si yo hago un esfuerzo muy grande, es normal que me agite y que sienta cierta falta de aire. Pero si nosotros, el mismo esfuerzo que realizábamos previamente, resulta que nos cansamos más, sentimos más cansancio, anormal. Con ese esfuerzo, eso también es un signo de aire. Ok, perfecto. Oye, Pamela, preguntarte, ¿es importante también mirar quizás el historial familiar que tenemos? Por ejemplo, si nuestros padres o nuestros abuelos en algún momento sufrieron alguna enfermedad cardiovascular, ¿puede ser que nosotros también tengamos que tener aún más precaución? Por supuesto que sí. La carga genética es muy importante. Sí, en nuestra familia es de primer grado nuestros padres. Claro. Nuestros hermanos, bueno, inclusive un poco más atrás, pero conforme está más cerca de uno, es mayor el riesgo. Han tenido infartos principalmente en edad de jóvenes, por debajo de los 50 años, 55 años. O si han padecido otras enfermedades o muerte súbita. Inclusive hay personas que dicen, bueno, es que yo tengo un tío que falleció a los 25 años y nadie supo por qué. Y ya está. Y eso es muy importante preguntarlo en la historia clínica y tenerlo claro, porque por supuesto que la genética es importantísima. Claro que sí. Y las personas que tienen antecedentes de enfermedades cardíacas deben todavía poner más atención. Exacto. Doctora, por eso es importante cuando vamos a la consulta médica y el doctor nos pregunta, ¿es importante decir la verdad? Muchas veces quizás por vergüenza, por miedo, por temor, no lo decimos. Sí, 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 sí. La verdad siempre, porque claro, la historia es muy importante porque lo que nos dice el paciente, lo que nos cuenta el paciente de sus síntomas, inclusive muchas veces no lo sabe explicar, pero nuestro rol como médico es tratar de encontrar si hay algún síntoma o algo que sugiera que puede haber una enfermedad peligrosa. Claro. Que él esté aumentando el riesgo de sufrir un evento, ya sea en ejercicio o no en ejercicio. Doctora, ¿qué tanto me puede afectar fumar? Ser un fumador constante todos los días o día por medio, que de todas maneras sabemos que el cigarro hace pésimo para la salud. ¿Cuánto nos afecta si nos queremos enfrentar a una maratón o comenzar a hacer algún deporte? Bueno, muchísimo. La respuesta es muchísimo. El tabaquismo se sabe desde hace muchos años que es un factor de riesgo cardiovascular muy importante, inclusive personas que no tienen otros factores de riesgo cardiovasculares, que lo único que tienen es que son tabaquistas, pueden sufrir infartos a edad muy joven. También la recomendación es, por supuesto, el cese absoluto del cigarro, que no se fume absolutamente nada. Es cierto que a mayor cantidad es mayor el riesgo, pero la recomendación es que... Porque, claro, estamos enfermando nuestro corazón, enfermando las arterias y ¿qué es lo que hace el cigarro? El cigarro hace que en las arterias, ¿verdad?, que son las que le llevan la sangre al músculo, se deposite grasa, se deposite colesterol, todo lo que las personas conocen, y eso aumenta el riesgo de que esa plaquita de grasa se rompa, venga un coágulo, un trombo, y ahí se produce ovino. Entonces, las personas deportistas que hacen ejercicio y que también fuman, no es que, bueno, fumo, pero hago ejercicio, entonces... Claro, lo equilibro. No, estoy perfecto. No. Entonces, ahí empato, no. Aquí, lamentablemente, no se empata, y este entonces peligroso, que teniendo unas arterias con enfermedad, lo sometamos al corazón a un ejercicio. Claro, o sea, lo importante en salud siempre es irse por lo mejor, no es equilibrar, no es decir, no, un poquito de esto, un poquito de esto, otro, nada que ver. Oiga, doctora, bueno, ¿y qué hacemos con la hidratación? Ya sabemos que el cigarro, fuera. Sabemos que si queremos tener una vida larga, o por lo menos una esperanza de vida un poquito mayor, el cigarro, chao de por sí. Pero, ¿qué pasa con la hidratación, con el agua? ¿Es importante también que consumamos constantemente agüita? Por supuesto, vamos a ver, cuando se corre una carrera de distancia más corta, o cuando alguien sale a trotar, hidratarse es muy importante siempre, pero si es menos de una hora, puede ser solamente con agua, no hay que ver. Ya. Pero, en las maratones, que se duran tres horas, cuatro horas, es importante la reposición de electrolitos. ¿Ya? El potasio principalmente, el sodio es lo que más se pierde en el sudor, pero también se pierde potasio, y estos electrolitos, se llaman electrolitos, que son sustancias que están en la sangre, son importantes mantenerlos en los niveles normales, hay unos rangos normales, para el buen funcionamiento del corazón, especialmente la electricidad. Entonces, después de un esfuerzo de más de una hora, en una maratón, es importante la reposición de electrolitos. Ahora hay muchas opciones de sueros de rehidratación, para deportistas, que contienen esos electrolitos. Perfecto. Entonces, sí o sí, el agua tiene que ir dentro de la actividad física, importante. Estamos conversando con la doctora Pamela Chávez, que es cardióloga de UPA Sport, parte de Integra Médica. Doctora, quiero preguntarle también, que esta maratón se va a correr en medio de fríos, o en medio de cambios de temperatura, ¿cierto? Justamente hoy día, hace un poquito más de frío, y en la tarde hace un poco más de calor. ¿Qué hacemos con esos cambios, doctora? ¿Cómo podemos equilibrarlos? ¿Cómo podemos hacer que no nos haga mal? Bueno, en realidad, a la temperatura que se encuentra Santiago en este momento, y a la hora que se corre la maratón, los riesgos de que la temperatura vaya a afectar de manera negativa, son muy bajos. Ok. La preocupación de temperaturas altas y altos niveles de humedad, son principalmente para otras latitudes. Pero en Santiago, en este momento, digamos, el riesgo de altas temperaturas y humedades es un choque de calor, pero la probabilidad es verdaderamente baja, porque se empieza a correr a las 7 de la mañana, y por la época del año en la que estamos. Exacto. Bueno, y alguna recomendación extra que le gustaría entregarle a nuestros televidentes, doctora, si están ya listos para correr este fin de semana, o bien se quieren comenzar a preparar para una próxima corrida, o quizá mucha gente que es un poco más sedentaria, y quiere comenzar con un estilo de vida un poco más saludable. Bueno, para los que van a correr el domingo, hay que escuchar el cuerpo. Ya. Hacer ejercicio de todas las maneras es maravilloso, y se sabe que beneficia la salud, el estado de vida, la calidad de vida, está demostradísimo eso. A la hora de la competencia, es importante obedecer nuestro cuerpo. Si sentimos una molestia que nunca habíamos sentido antes en el pecho, si nos cansamos más, aunque estemos compitiendo con mal razón, escuchar nuestro cuerpo, es mejor ser precavidos a que pase una tragedia. Exacto. Eso para los que van a correr. Ok. Para los que quieren comenzar a hacer deporte, quieren comenzar a cambiar el estilo de vida, es decir, dependiendo de los factores de riesgo que tengamos, lo mejor es consultar, que un especialista me pregunte de si he tenido molestias, de si he tenido síntomas, en ejercicio o en reposo, ojalá tener un electrocardiograma, donde vemos la actividad eléctrica del corazón, y eso nos puede dar una luz de si hay algo malo, porque lo que pasa con los problemas del corazón, es que muchas veces, lamentablemente, el primer signo de alarma que arrojan es un síncope o hasta una muerte súbita, como lo hemos visto en algunos eventos deportivos que se hacen noticia, y son cosas muy, muy lamentables, y tener un electrocardiograma, un buen examen físico, escuchar el corazón, preguntarle al deportista por síntomas, es muy importante para poder comenzar a hacer ejercicio de manera más segura. Perfecto. Listo, doctora Pamela Chávez, estamos agradecidos de haber conversado con usted, que nos hayan entregado estos datos, estos consejos, y prepararnos, ¿cierto?, para esta maratón de este fin de semana, y también para aquellos que les gustaría comenzar una vida más saludable. Que esté muy bien, doctora, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación, que tengan buen día. Bonito día, chau, chau. ¡Gracias!